Muy bien, ya está en marcha el partido aquí en Alcide Quijena Arranca acción, Juanil sale del medio El equipo de Brinegro Ahí salida del fondo, pobreza, Roncedo y Alcide Quijena Lo hacen rápidamente a través de Arrieta Arrieta que va tocando el medio para que se venga Monge Monge que va tocando de primera, corta bien Jorge Sri En el sector medio, ahí la pelota que queda dividida Le queda nuevamente al equipo de Roncedo Se va metiendo el 9, cuando se metía en el área Miño, un azurazo de Miño A las manos del arquero, Pablo Bustamante Izquierdo, ahí lo hace a través de Fenoglio Fenoglio que le tira para Ahí se viene nuevamente Tófolo, Tófolo en el área Se mete la pelota atrás, se viene para que se venga Darío Peralta, Peralta, que quiso tocar para Federico 2 Que estaba en el ataque Y ahora comete infracción, el 3 de acción, Juanil Hay tiro libre en el fondo Favorece a Roncedo, Alcide Quijena Pelota ahora Pino, Pino la baja, jugando así en medio Atención, se lleva la pelota el 9 Fue, la tiene Vargas Ya vamos a ir con más sociales En el partido cuando nos dé un respiro Pelota que le queda, Tófolo La pelota arriba, arriba el travesaño El jugador Muñoz Tira al centro, Muñoz alcanza a Federico 2 A tocarla La va buscando por el fondo de la cancha El 9, ahí la tiene Miño Miño, tira al centro Cuando aparecía una pierna Por un hombre de Roncedo Anticipándose al arquero Pablo Bustamante Se va al lado del palo derecho Cuando llegábamos había sol a pleno Pero ahora se ha nublado totalmente en el estadio de Roncedo Pelota al área ¡Ah! ¡Pero en el travesaño! Cuando venía al centro Una mala salida de Pablo Bustamante El cabezazo del número 6 Gianni Neto La pelota que pegó en el travesaño Y se fue Muy bien para que se venga Monje Darío Monje Se mete al área Ante la marca de Pino Sigue Monje Sigue El remate en definitiva Fue del número 7 Tomás Arrieta Se fue todo el travesaño Va a venir al centro Viene el primer palo ¡Pelota que quedó! ¡Gol! ¡Gol! De Roncedo Darcy La Fijera La cabecearon en el primer palo Quedó a mitad de camino El arquero Pablo Bustamante Y ahí estaba El número 9 Me parece A ver quién es el que Tocó por última instancia Esa pelota Ahí saluda Al público Darcy La Fijera Sala Roncedo 1 a 0 El 2 Tomás Viborí Que fue el último En tocar la pelota Roncedo 1 Acción Juanil 0 Se viene por el andar Nivel derecho Juliano Guzmán Guzmán que va a levantar El centro Pelota al área La va atendiendo Ahora Oviedo Oviedo Que la tira al arca Hay la pelota que queda Para el número 11 Para Villavicencio Va sacando en el fondo Acción Juanil La tira Darío Peralta El fondo Fenóvilo Va disputando Ahora Va Vargas Vargas Junto Con un hombre De Roncedo Pegó en el palo Pegó en el palo El remate de Vargas Cuando luchaba Sacó el zurdazo Y el balón Que pega en el palo Derecho Ahora se viene De contra El equipo de Roncedo Se viene el 7 Tomás Arrieta Tira el centro La pelota Que le queda Que le quedaba Por el segundo palo A Villavicencio La tiró a las nubes Se salvó Juanil Muy bien La tiene Jorge Sini La mitad de la cancha Se la toca para Gabriel Guzmán Juvenil Dueño de la pelota Por ahora Y del terreno La tiene el número 10 De Acción Juanil La va tocando Para Vargas Vargas Que pivotea Para Que le toco Gol 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 Melgado Gol Gol Que zurdazo Que zurdazo La metió arriba Al lado Entre el travesaño Y el palo izquierdo Del arquero Armengol Juvenil Empata Sobre los 18 Minutos 30 A el remate De Delgado Zurdazo Surdazo impresionante Para poner el 1 A 1 Maximiliano Delgado El actor De la conquista Juvenil 1 Roncero Del Ciro El Quijera 1 Va a poner Dos delanteros De punta Para ver si se puede Quedar con la victoria En esta tarde Fría Gris Aquí Al Ciro El Pito Maximiliano Rectores Viene al centro De Guzmán A la cabeza De Pino Que la va sacando Va sacando El autor Del único gol De acción Juanil Delgado La toca Para Kevin López Kevin López Que lucha Pelea Muy bien Tiero libre Para acción Juanil Lo hace Maximiliano Delgado Viene a pelota El primer palo Cala El gol 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 De Juvenil Nahuel Caler Desvió la trayectoria De la pelota Después del centro Que vino De Maximiliano Delgado Y en 24 minutos Llegó En la segunda conquista Para acción Juvenil Nahuel Caler El autor De la conquista Cabezazo La peinó El segundo palo Ramiro Almengol Se quedó Mirando Pidiendo La supuesta Posición Adelantada Del número Dos Y capitán Del equipo Brilero Acción Juvenil Dos Roncedo Alcina Que queda Uno El centro El balón Que pega En Jorge Esni Le queda Faría Faría Que no puede Sacarla lejos Le queda Nuevamente Para Freire Freire Que se va A meter En el área Ante la marca De Jorge Esni Y de Pablo Faría Se mete Freire Se va Ganando la cuerda Se metió Freire En el área Le tira El centro Cuando aparecía Muñoz La pierna Salvadora De Kález Para sacarla Al córner Se viene Kevin López Se viene Kevin López Se viene Para definirlo Kevin López Entre dos hombres Se mete en el área Kevin López Gol Gol Se metió Dentro del área Entre dos hombres De Roncedo Le rebotó La pelota Siguió Con el balón Y de zurda Al primer palo Kevin López Solo Contra todos Puso Juvenil 3 Roncedo Del Cira Gijena 1 El 18 Kevin López Autor de la conquista En la mitad de la cancha Roncedo Se viene Elías López Elías López Que abre para Guzmán Juliano Guzmán Que abre más a la derecha Para que entre en juego Se viene Mauricio Villarreal Villarreal Que la tira Para Guzmán Ahí se interpone Con el brazo Federico 2 Comete infracción Villarreal Viene el centro Del hombre De Alfoncedo A los puñetazos Ahí estaba Viene el tiro Al arco La sacó Entre las piernas La había quedado Ese balón A Pablo Gustamante Viene el sello Al arco Afuera Arriba De Bigolín Con el zurdazo Que pasó Por arriba Del travesaño La tiene En la pelota Ante la marca De Marcos Pino Mete la pelota Al área Ahí la tiene El número 16 Ahí la pelota Que iba al arco Cuando hay un rebote Va sacándola En el fondo Nicolás Fenoglio Fenoglio Que va trasladando La pelota Quiere que le pase Un minuto La saca Leonardo Rieta Que va llegando Cerca del área Grande Ahí la tiene Nuevamente Para el jugador Fraile Fraile Que quiere Meterse el área Se mete el área Fraile Va luchando Penal Penal Ahí le cometieron Infracción Al hombre De Roncedo Agustín Muñoz Tiro libre Penal Marcó el árbitro Tiro libre Penal Vamos a ver Quien es el ejecutante Me parece que está Darío Monge Va Monge Gol 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 De Roncedo De Roncedo De Alcira De Alcira Gijena El número 10 El jugador Darío Monge Puso la pelota Sobre el palo Izquierdo Del arquero Pablo Gustamante Que fue al otro En 48 minutos Del complemento Roncedo Descuenta En el marcador Roncedo 2 Acción Juvenil 3 Tiro de esquina Ahora Para el equipo De Roncedo De Alcira Que se va con todo A buscar El empate Lo desestabilizó Este tiro libre Penal Acción Juvenil Se sintió Anímicamente El golpe Viene el centro Todos a la área Cuando sale En la línea La sacó En la línea El arquero Pablo Gustamante Cuando parecía Que se venía El empate Y fue la última El último Sofocón Para Acción Juvenil Ganó Ganó El equipo Brinegro Por 3 tantos Contra 2 ¡Vamos!